Hoy llega al canal un preguntas y respuestas con mucho baloncesto, YouTube, periodismo y nuevos proyectos. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Preguntas y Respuestas, un vídeo que siempre os gusta y que yo disfruto mucho. ¿Ha tardado más desde que lo publiqué en el post de la comunidad de YouTube? Sí, pero va a merecer la pena porque hemos recopilado más de 50 preguntas y vamos a responder a las más interesantes. Atento a la comunidad, ¿qué necesitas para poder hacer tus preguntas y respuestas? Pues suscríbete al canal, que no te cuesta nada, que es gratis y puedes dejar tus cuestiones. Y allí las podemos responder de todo tipo de temáticas y lo importante es pasar un buen rato juntos, así que a ver si sale la tuya. Guille Fernández Pérez, hola Sergio, ¿crees que algún día el baloncesto europeo tendrá en algún momento tanta repercusión como la NBA? Pues no lo sé, ojalá que sí, porque creo que el baloncesto físicamente es muy rico y ofrece muchas cosas, pero es difícil. La NBA es un producto global, es un producto muy bueno, están los mejores jugadores, esto no hay ninguna duda, a ver, los jugadores de la NBA pueden venir a un mundial y equivocarse y tal, pero los 20 o 30 mejores están evidentemente en la NBA y es una máquina de generar historias. Yo creo que la Euroliga tiene que seguir creciendo, es una competición muy atractiva. Creo que en lo deportivo hay momentos en los que yo creo que se iguala por el tema táctico, por el tema físico, la exigencia, el nivel de los jugadores que hay en Europa, que es muy bueno y me gusta mucho ese éxodo de algunos jugadores de la NBA que prefieren rendir en Europa y poder hacerlo bien, pero claro, hay otra distancia muy importante para que el producto mejore, lo económico. Tú no puedes rechazar 20 millones por temporada o 10 millones por temporada si eres un jugador nivel medio alto en Europa si te vas a la NBA, eso no lo hace nadie, ni sobre todo con las diferencias del nuevo convenio y el contrato televisivo, con lo cual nos tocará crear una gran NBA, que la disfrutemos todos y luego que la segunda competición sea, sin lugar a dudas, que yo creo que ya lo es, la Euroliga. Pachi-san, hola Sergio, ya somos 35.000 y esto no para, ¿qué esperas de este año y qué cambios planeas para el canal? Si los hay, ¿implementar secciones, secciones nuevas? Buena pregunta, Pachi. Mira, pensando un poco en el futuro, hicimos un vídeo en Nochevieja hablando de lo que había sido el año, hay varias cosas. Primero, los directos de Twitch van a volver, cuando vuelvan volveremos, pero definitivamente. Estoy tratando de cuadrar mi vida para poder tener tiempo y dedicarle el tiempo que merece un proyecto como Twitch. Llegarán mejoras aquí al setup para poder hacer directos mejores, de más calidad, de más temáticas, todos muchos relacionados con el básquet, otros de otras cosas. Tengo, por ejemplo, y os lo dejo aquí, un podcast en la cabeza, esto no sé si os gustaría, dejadme aquí abajo en los comentarios. Y en cuanto a secciones, me gustaría incorporar más entrevistas, me gustaría incorporar más aspectos tácticos y espero que durante el año pueda hacerlo. ¿Sabéis cuál es el problema? Que estoy yo solo, que este barco lo llevo yo solo y soy el que rema y el que limpia y el que hace todo. Y esto pues hace que todo sea más lento y la vida que uno lleva pues lo hace más complicado. Pero sí, va a haber cambios y espero que os gusten y que estéis ahí para apoyarlos. Alfredo Pardos, hola Sergio, ¿qué jugadores de la actual plantilla de Basconia crees que seguirán la temporada que viene? Muy buena pregunta y vamos a tener muchos vídeos sobre este tema que sé que os gusta. Bien, yo creo que van a seguir. Tadas, que va a ser un jugador vertebral del futuro de Basconia. Creo que Fal va a seguir. Diría que Rocas Giedraitis. Y a partir de aquí, Alec Peters también, cuatro. Y a partir de aquí tengo dudas. Bien, Kuruks y Rayeste no los meto tanto porque creo que sí que se van a quedar, pero no son de los principales. Pero del resto no me atrevería a decir nada porque creo que puede haber bastante movimiento, incluido a Kille por la nada, que veremos si acaba renovando. Enrique Dolz, pregunta sobre Valencia Basket. Williams no acaba de encajar o posiblemente nunca lo hará por su estilo de juego para acoplarse al equipo. ¿A quién ficharías para acompañar a Duljevic y que tuviera un nivel defensivo igual o superior a los sigma y zomas que también encajaron con Boyan Duljevic? Esa pregunta interesante. Yo creo que el overy ya lo tienes ahí. Esto lo dejo claro. Williams es un jugador particular. Es un jugador que yo creo que desde su primer gran año en Europa con el Bayern Múnich no ha acabado de encontrar, yo creo, lo que las expectativas de él se generan. Fue un número dos del draft y va a convivir con ello toda su carrera profesional. Pero, a ver, yo creo que si tuvieras que fichar un 4, yo creo que el regreso de Luxigma sería directamente la mejor de las opciones. Un jugador que en el Alba le vemos súper maduro. Es un jugador de muchísimo nivel. Y si tuviera que dar una vuelta en el mercado... Es que es difícil, porque Valencia Basket tiene un equipo muy hecho y necesitas un juego de un tipo pasador. Ya lo tengo. Si tuvieran dinero, me gustaría ver a Jonas Yerezko, pero eso parece muy complicado. Gabriel García, ¿cuál es tu equipo favorito para la Copa? Bien, yo creo que Barcelona y Real Madrid son los claros favoritos, pero no descarto una sorpresa de Valencia Basket. Buchaca, ¿por qué crees que Papadopoulos no triunfó en el Madrid a pesar de venir con la vitola de crack? Bueno, porque era un poco paquete. No vamos a engañarnos. A mí me parecía muy malo, no me gustaba nada. Solo usaba la derecha. O sea, Andrés Montes tuvo motes ingeniosos, pero el de Rústico era completamente el mote que encajaba con este jugador. Que yo creo que se le veían mucho las costuras, que no tenía una mano izquierda, que no era un jugador capaz de lanzar, que atrás no era un jugador tampoco muy bueno. Bueno, vivió el hype de haber llegado a una gran Grecia en la que estaba Spanulis, Diamantidis y todos estos jugadores y pues vivió un poco de las rentas. Pero oye, tuvo su mérito, también ganó con Paratinecos en 2002 una Eurolega. O sea, un jugador era, pero poco paquetillo también. No era de los mejores pibos de Europa. Pachi San, Melo Trimble, sustituto de Henry si se va. Ya lo quiso fichar el Vasconi y está haciendo una gran temporada. No, yo creo que no. Vasconi va a buscar otro tipo de perfil. Jugadores mucho más físicos. Yo creo que Melo Trimble en aquel momento era un buen recurso, era un buen parche. De acuerdo que hicimos un vídeo ahí en el canal cuando grababa en el sofá de mi casa. Pero yo creo que si Vasconi pierde alguno de los dos bases, que lo lógico es que lo pierda en verano, apueste por otro tipo de jugador más contundente, más proyecto. Trimble lo veo más realidad y no sé si un jugador realmente ahora mismo para dar el salto desde la Liga CB, que lo está haciendo bien en Fuenla, a la Eurolega. Alex Barrena, ¿crees que hay efectos a San Pablo Burgos porque están teniendo tanto éxito en los últimos años? No sé si te refieres a efecto a que se ha convertido en un equipo de moda, que muchos equipos tratan de emular lo que está haciendo San Pablo Burgos. Yo creo que San Pablo Burgos ha venido para quedarse, tomó una decisión muy acertada con la llegada de Peñarroya. Veremos si son capaces de mantenerlo en verano o él acaba encontrando oferta de Eurolega o de algún otro equipo. Pero creo que han generado algo muy bonito y encima lo están consiguiendo ahora sin su público, que para mí era el valor fundamental de lo que es Burgos, que tiene muchas ganas de disfrutar de deporte profesional de altísimo nivel y ya han conseguido un título, que esto creo que es un mérito brutal. A ver, San Pablo Burgos es un equipo que tiene basado en una fórmula de jugadores muy pequeños, muy rápidos, muy chisposos, con un juego interior muy duro, muy rocoso, que sabe lo que hace y luego con buenas apuestas. La de Hasil Rivero, ahora Kravic creo que es una buena realidad en la CB, llegadas como la de Xavi Rabaseda para buscar jugadores de equipo. A mí me parece que es una plantilla muy llamativa y que, como le ha pasado a Tenerife, se va a quedar. No sé si le dará para dar el salto a colocarse como cuarto equipo o quinto equipo de España, pero va a estar cercadillo. Álvaro Velázquez, en su mejor momento, ¿a quién le darías la última posesión? ¿A Carmelo o a Larry Johnson? No hay dudas, Carmelo es el jugador más killer que he visto yo en los momentos finales. Y Larry Johnson era muy bueno con aquello de la L y todo esto, pero para mí me gusta más Carmelo. Juan Manuel Díaz de los Ríos, ¿cómo verías la inclusión de un draft ACB? Me encantaría ver cómo equipos no potentes en un tiempo pueden ser mucho mejores. Sistema europeo, sistema NBA, la NBA son franquicias, no deja de ser tiendas, sucursales de tiendas, de equipos diferentes. Pero aquí el formato es crecimiento orgánico de tu cantera, fichar jugadores, es un problema muy complicado. ¿Sería muy bonito? Sí, porque me parecería interesante. Creo que tampoco hay tanto talento como para poder exportarlo, porque yo creo que el básquet de cantera va creciendo poco a poco y es un proceso en el que los mejores jugadores españoles están todos, la mayoría, todos en la NBA. Y eso es así, entonces yo creo que hay que adaptarse a un nuevo formato. Que estaría muy bien ver, yo que sé, que fue labrada ligera en el draft, a un jugador que se ha formado en Madrid. Sí, pero esto lo veo absolutamente complicado y creo que lo que hay que coger es el encanto a lo nuestro y trabajar las canteras para que Juventud, Estudiantes Madrid, Barcelona, todos estos equipos puedan crecer y desarrollar talento. Javier López Aranda Robles, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en la Euroliga y en la Liga ACB? Bien, en la Liga ACB, si tuviera que quedarme con algo radiofónico, podría ser el título de Baskone, que lo viví el pasado mes de junio. Pero bueno, me quedaría también en la ACB el título del 2008, creo que lo he contado alguna vez. Fui ayudante del título de Spagia con el Baskone ante el Barça. Fui ayudante de cámara de la Liga ACB y en aquel momento no se subían las cosas a la nube y tenías que ir con una tarjeta de un lado a otro en esa final de la Liga ACB. Me tocó ese ayudante, pero ofrecieron un día antes, yo no tenía acreditación y estuve en el partido. Estuve a pie de campo, disfruté la victoria, la vi a pie de campo. Recuerdo que además había una historia con los decibelios y tal que había en el Buesa, que se batió algún tipo de récord, no me acuerdo muy bien, y lo disfruté mucho. En la Euroliga, la Final Four de Vitoria fue muy especial porque es en tu casa, porque es un momento muy único. Y seguramente que la Euroliga y la ACB me han motivado tanto que he acabado creando este canal. Parece una tontería, pero he visto tanto baloncesto y tenía tantas ganas de contaros lo que yo pensaba de este tipo de baloncesto, del baloncesto europeo, que me lancé hasta a esta aventura. Alex Balaguer, ¿crees que fue necesario fichar a Besterman? Yo creo que con Calates, Volmano y Hanga ya era suficiente. Lo expliqué en el vídeo, yo creo que sí era necesario fichar a otro base. Para mí es cierto que si tú dices solo los nombres, Calates, Volmano, Hanga te suena muy bien, pero hay que empezar a eliminar. Calates, base titular, este no hay duda y está rindiendo muy bien. Volmano, va a ser un gran base. Creo que a día de hoy no está preparado para ser un base super titular. Lo estamos viendo con Carlos Alocen en el Real Madrid. Por eso cargarle una responsabilidad extra me parecía demasiada mochila. Y Hanga se pierde mucho. O sea, es un buen jugador que sube la bola, puede hacer un buen base, pero tiene nada que ver con lo que es un base-base. Y por eso Leo Besterman o Tomás Hurtel era una buena opción para tener en el equipo, un base experimentado. ¿Que Leo Besterman es un jugador top? No, no lo va a ser, ni pretende serlo en este Barça. Busca ser un jugador equilibrado, correcto, que le dé al equipo. Pues algo de pausa en otros momentos y una buena rotación. ¿Que habrá días que Hanga juegue por delante de Besterman? Seguramente, pero esto es lo que tienen plantillas como el Barça o el Madrid, que tienen la posibilidad de muchas opciones dentro de todo esto. Y creo de verdad que Hanga como exterior es mucho mejor que como base. Maxi Herrera, buenas Sergio, mi pregunta sería ¿Qué proyectos tienes en mente para tu profesión y para que el canal, aunque sé que cómo está todo difícil de proyectar. Saludos desde La Rioja, Argentina. Un saludo enorme para ti desde La Rioja, Argentina. Pues desde aquí, desde Vitoria, muy cerquita de La Rioja, o La Rioja Alavesa. Un saludo enorme. Lo he comentado antes. A ver, yo creo que este canal va a ir dando pasos. Va a ir dando pasos. Ha habido mucha gente que me preguntaba por el tema de la membresía. Yo siempre lo digo. Si no estoy preparado para dar todo lo que requiere un paso como ese, no lo voy a dar. Porque yo sigo trayendo contenido, lo disfruto mucho. Creamos una buena comunidad. Creo que el proyecto va a ser por abarcar más contenido, ir a más plataformas. Yo creo que esa va a ser la solución. Mantener el nivel que tenemos en YouTube, de nivel de vídeos, de volumen de creación y hacer más cosas. Yo creo que Twitch es una plataforma ideal para mí. Me gusta mucho, pero evidentemente requiere un tiempo que yo ahora mismo no tengo. Y luego, sobre todo, una mejora de todo. Creo que hemos mejorado el setup. Se puede mejorar mucho más. Creo que el tema de la grabación se pueden mejorar muchos más aspectos. Y ir a por más protagonistas. Y buscar más opciones. Al final, muchas veces compaginar la vida personal, laboral con todo esto es muy complicado. Pero yo creo que ahí puede estar la clave. Yo creo que tenemos que convertir entre todos, porque esto al final es una cosa de todos, por mucho que esté yo aquí, en algo que al que le guste el básquet, diga, bueno, yo tengo que venir aquí a este canal, a Sergio Básquet Bros. Que, por cierto, si te suscribes, pues mejor. Joe Park, 6-6. Futuro de Billy Hernán Gómez, para mí en Europa. Va a seguir insistiendo. Yo creo que es una opción lícita la de probar en la NBA hasta que se agoten todas sus posibilidades. Pero estamos viendo que este año tampoco juega. Creo que es un pivot que en Europa va a hacer muy buenos números. Él lo sabe. Sabe que va a tener ofertas. Su jugador cupo, que en la Cebelo haría muy bien. Yo creo que en Europa podría probar y su jugador valiente para jugar y hacer buenos números. Pero es que la NBA moderna yo creo que le ha cambiado. Por mucho que le ha mejorado su físico, su tiro. Creo que es un jugador que defensivamente tiene problemas. Y ahí puede tener una dificultad. Y para jugar 5-6 minutos, bueno, es una decisión suya. Pero a diferencia de su hermano, yo creo que este jugador en Europa lo haría realmente bien. Y encontraría su lugar. Cosa que Juancho, por ejemplo, en Minnesota también lo ha encontrado. A HA me planteó una pregunta muy llamativa. ¿Alguna te has planteado dar el salto a los banquillos en plan integrante de algún cuerpo técnico? ¿Tiene pinta de que estás a la altura? Bueno, gracias por tenerme en esa percepción. A ver, yo tuve, porque me saqué el título de entrenador superior. Que es el último grado de entrenador. Y estuve muchos años entrenando como ayudante en Liga EVA. De ahí muchos scouting y de ver muchos vídeos y partidos. Y a ver, es algo que me encantaría. Creo que alguna vez en la vida me gustaría probarlo. No he tenido ninguna oferta para poder ir a un equipo de la Liga CB. Pero me haría mucha ilusión. Porque vivir la dinámica del baloncesto desde dentro es muy especial. Me encanta comunicarlo. Me encanta estar en radio, televisión, aquí en YouTube. Haciendo muchas cosas en medios. Escribiendo en revistas como Gigantes del Básquet. Pero también estaría guay vivir eso, ¿no? Desde dentro, porque te da una perspectiva que yo creo que desde aquí no acabas de verlo todo. Yo muchas veces lo intuyes porque has estado ahí, porque has visto cosas. Pero no es lo mismo que la dinámica. Y sobre todo, bueno, nuestro equipo de Euroliga, imagínate, ¿no? O Eurocap, con lo que se mueven y viajan. Sería una oportunidad que, la verdad, que me lo pensaría bastante. O que sería un cambio de vida radical. Pero me haría mucha ilusión. Marcos Iglesias. ¿Crees que Campazo puede llegar a ser All-Star? No. Su camino es diferente. Muy distinto al de Manu. Fijaros cuántos argentinos han llegado a ser All-Star. Y cuántos europeos ahora han llegado. Pero les ha costado mucho. Y yo creo que el Facu, su camino es diferente. Su camino es adaptarse a la liga. Y acabar siendo un jugador importante dentro de una rotación de un equipo. Que, por ejemplo, pueda aspirar al anillo. Noel GN. ¿Algún equipo al que le guardes especial cariño? Además del Vasconi. ¿Por qué motivo? Gracias por toda la información que aportas. Un saludo. Muchas gracias, Noel. Bien. Equipos que me caen muy bien. Zalgiris me caen súper bien. Súper bien. Es un equipo que me caen muy simpático. Que no me he comprado nunca la camiseta. Pero debería. Demaga corta. Debería comprarla. Partizan es otro equipo que me caen muy bien. Hablando de Europa, me refiero. Son equipos que me caen muy simpáticos. Y luego de la Liga CB. Con Bilbao, la verdad, que me caen bastante bien. Vázquez, Zaragoza. Sobre todo su ciudad. Me fascina. Y vamos a quedarnos con otra. Pues yo que sé. Yo diría que Valencia y Unicaja son dos equipos que se han enfrentado tantas veces a Lvasconia. Y Juventud. Que son, no sé, son equipos que me caen muy simpáticos. Pero la verdad, por dejarlo claro, no tengo nadie, ninguno, que me caiga mal. Digo, porque hay gente que piensa que eres antiguo y no sé qué. Y pro de tal. No. Cero. Pero de caerme, todos me caen simpáticos. Pero sobre todo, si tengo que caerme con uno, diría Zarguiris. Aitor Ramírez de Arellano Encinas. Tengo dos preguntas. La primera es que tengo 16 años cerca de los 17 y tengo claro que quiero estudiar periodismo. Y me gustaría especializarme en deportes. En concreto, baloncesto. ¿Qué consejo me das con tu experiencia? Vale. Primera pregunta. Y luego vamos con la segunda. Lo que te diría es que te crees una marca personal. Que hagas algo. Un podcast. Que escribas un blog. Que hagas un canal de YouTube. Que te abras un canal de Twitch. Lo que quieras. Pero ten una marca personal. Ensaya. Prueba. Cierta y equivócate. Encuentra tu estilo. Yo creo que esa es la clave. Y meter muchas horas. Trabajar mucho. A nadie. Y esto lo dejo claro. Porque creo que todos lo tenemos que tener bastante claro. Pero a nadie le regalan nada. O yo no conozco a nadie que le hayan regalado nada. Y esto va de currar. De estar siempre ahí. Cuando te va en mal día hay que seguir haciendo. Y ese es el camino. La constancia para llegar a donde quieras. Y la segunda pregunta es que me gustaría saber tu opinión sobre Corey Higgins. Me parece muy buen jugador. Pero que está últimamente. Y que está haciendo últimamente buenos partidos. Pero me parece algo sobrevalorado. Pues en este caso difiero contigo. Creo que es muy buen jugador. Se le está poniendo el espejo de su momento más álgido en su carrera. Que fue en CSKA de Moscú. Me parecía el mejor jugador norteamericano. Hasta que llegó Larkin. Yo creo que el nivel de Claybro en la Final 4 fue muy alto. Y creo que se le está esperando ahí. Y me da la sensación de que estamos empezando a ver ese nivel. Una vez superado problemas físicos. Con su llegada de Saras de Asiquevicius. Y yo creo que el sistema de juego le favorece bastante. Alfredo Pardos. Buenas Sergio. ¿Crees que Valencia Basket se clasificará para los players de la Euroliga? Yo creo que sí. Va a estar la cosa muy difícil. Y hay mucha presión. Y entiendo que Valencia el factor de saber que si no entra de los 8 se queda afuera pesa. Pero creo que es una opción muy válida. Y que va a ser el octavo pasajero. Porque a Fenerbahce yo lo veo muy dentro. Y para mí CSKA, Madrid, Barcelona, Milán, Fenerbahce. Yo diría que Efes van a estar ahí. Y luego va a haber dos plazas para muchos equipos. Y creo que Valencia es mejor que Olimpiakos. Tiene más plantilla que Vasconia. Puede estar a un nivel con el Efes para competirle en partidos concretos. Le ganó, por cierto, con aquella ganasta de Preplich en la Fonteta. O sea, va a estar ahí seguro. Y hasta aquí el preguntas y respuestas del día de hoy. Gracias a todos por estar ahí siempre. Apoyando, preguntando, consultando. Todo lo que acabe en ando. Fantástico. Sois gente extraordinaria. Y yo lo paso muy bien con vosotros. Y bueno, pues esta es vuestra casa del baloncesto. Mi casa del básquet. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto. Cuidaros. Hasta la próxima. Adiós. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto. Y aquí vamos a estar contando todo lo que pase en cuanto a la actualidad del baloncesto.